Viva de Dios contigo, eres elegida Y tu Hijo Jesucristo, que entre tu vientre Te consagro, Madre Universal María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora María, tú, intercesora María, tú, Nuestra Señora Santa, Santa María Madre de Dios, Madre de los hombres Envía tu fortaleza Y entre tus manos Ayúdanos, Madre Universal Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo Como no darte gracias Señor, porque a través de este medio de comunicación, muchos hombres y mujeres en muchos lugares del mundo entran en sintonía contigo, en comunión contigo, escuchan tu palabra y fortalecen su vida a través de tus respuestas y tu presencia Gracias Señor, por permitirnos en el mundo el avance de la tecnología, el avance en las comunicaciones, porque has puesto inteligencia en tus hijos, para que a través de la ciencia, el conocimiento, el saber, siempre podamos llevar a tu reino hasta los confines de la tierra Gracias Señor, porque tu nombre sigue siendo proclamado, porque seguimos santificando tu nombre, porque seguimos mostrando tu presencia y así tú nos lo encomiendas y nos lo permites a través de la predicación de la palabra, a través de la catequesis, de la enseñanza de la iglesia Gracias Señor, gracias Señor por nuestra iglesia, por el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos Todos aquellos que pertenecen a la vida consagrada en la iglesia, pero también tantos laicos que tienen un compromiso profundo con la evangelización Gracias Señor, que te sirven en sus hermanos de una manera especial y permanente Gracias Señor, porque sabemos que en la oración encontramos nuestra fuerza Gracias Señor, porque nos permites también encontrar caminos, luces y respuestas cuando nos permitimos estar a tus pies, postrarnos, agradecerte, adorarte, contemplarte Aquí estamos Señor, extasiados, como aquel apóstol allá en el monte de la transfiguración Que bien que estamos aquí, y tú nos pides que regresemos, con tu palabra, con tu fuerza, con tu voluntad en el día a día de nuestra vida En lo cotidiano y en las cosas sencillas que pasan a nuestro alrededor Gracias Señor, por hacerte el encontradizo Te suplicamos en este jueves vocacional, que sigas disponiendo vocaciones sacerdotales y religiosas Que sigas sosteniendo este canal Televid y todas las obras que hacemos a favor de la iglesia y la sociedad A ti te confiamos todas las fundaciones, todas las organizaciones que nuestra iglesia católica tiene en el mundo Para que seas tú quien las sostenga y las lleves a feliz término Amén 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 Sansunda efectuí Janitori Janitor cual La usa diubelación Salud sonor virtuos Cuocua Citat beneditziu Procedente a putroquua Comparecit Laudatziu Amén Les diste Señor el pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oremos Oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo Concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime La alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos y misioneros de tu amor Por Cristo nuestro Señor Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Santísimo Esposo. Bendito sea San José su Santísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Que esta bendición se haga extensiva a cada uno de los niños que pertenecen a nuestra iglesia, que pertenecen a todas las organizaciones, fundaciones, para que el Señor les siga permitiendo crecer en gracia, sabiduría e inteligencia delante de Él y de aquellas personas que les rodean. Que esta bendición se haga extensiva a todos los niños de nuestras familias y de nuestros hogares, para que junto con los jóvenes sean protegidos por la gracia y el poder del Señor. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles.